Lo que se ha intentado hacer para acoger esas medidas en este nuevo periodo, digamos, responde efectivamente a la evolución de los indicadores, pero también a el acoger, digamos, la opinión de diversos grupos, de diversos colectivos que convocan y también invocan al Poder Ejecutivo a considerar otras características y otras condiciones. En ese sentido, como mencionabas hace un momento, la decisión de ir abriendo gradualmente y con mucho cuidado el aforo de determinado tipo de servicios responde también a la necesidad de garantizar la dimensión económica, reiterando siempre que las medidas de cuidado personal y comunitario se tienen que sostener. Esto depende en gran medida de que los ciudadanos también nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Por supuesto, no perder de vista y no olvidar en ningún momento que en el centro aquí está el tema de las medidas de protección personal para empezar, con las mascarillas, con la higiene, con el distanciamiento. O sea, aquí también hay una lógica y se ven los aforos de evitar las aglomeraciones bajo cualquier circunstancia. Es correcto. Queremos disuadir a toda costa las aglomeraciones. Se ha identificado también desde un enfoque territorial puntos, digamos, o zonas de calor en las que la fiscalización se va a reforzar. Nuevamente, Lima Metropolitana constituye un caso excepcionalmente complejo por heterogeneidad, la intensidad de las dinámicas, el desplazamiento de la población. Y en ese sentido, hay zonas en donde el cuidado y las medidas se tienen que intensificar y nuevamente invocar a la ciudadanía. Las imágenes que ustedes están mostrando son imágenes que vemos si uno circula por Lima en estos días y claramente son espacios que debemos tratar de seguir controlando. Eso es muy importante. Por supuesto. ¿Cuál es allí el acento con el tema de los domingos? O sea, ¿por qué se regresa a la...? Porque ahora mismo el domingo es, digamos, un día más, ¿no? Con las restricciones, básicamente, que teníamos. Esto va a cambiar otra vez con este domingo de inmovilización total. ¿Se ha demostrado que en otros momentos este tipo de contrapesos de repente el fin de semana ayudan a ir bajando la curva? Efectivamente. Las estadísticas que el equipo de prospectiva intersectorial que está evaluando las medidas ha señalado es que efectivamente cuando se promueve, digamos, la inmovilización social obligatoria los días domingos y se respeta con cuidado, con responsabilidad, la medida efectivamente se logra disminuir aglomeraciones, la concentración de la población en el transporte, por ejemplo, el transporte público, los paraderos, los mercados, que como mencioné hace un momento, son zonas recurrentes de aglomeración. Entonces, efectivamente los indicadores sugieren que los días domingos la movilización y el desplazamiento de la población caen y eso efectivamente sugiere una tendencia. De ahí la importancia de esta medida que se ha tomado el día de hoy.